¿Estos trolebuses nuevos también tienen pantallas que se le dará información a la gente? ¿Qué tipo se publicaran dentro de esas pantallas? Bueno, ese es un sistema informativo, así como las distintas líneas de colectivos y trolebuses presentan información comercial en las partes exteriores, estos van a tener pantallas de LED interiores que se puede publicitar y distintas empresas pueden contratar la publicidad en el interior del coche y mostrarla.